Este día ha sido un ráforo ¡Mean, es de Nueva York! Esto es Nueva York ¡Ay mira! ¡Tú fue al restaurante! La celebración es la bienvenida a la ciudad de San Juan En la hora local son las 4 de la tarde ¡Hola Peanuts! ¡Hola! ¡Hola Peanuts! ¡Tienes un beso! ¡Tu mamá te beso! ¡Te esperé! ¡Dios mío! ¡Epa! ¿Qué es la que creí yo? Si no saben quién soy Mi nombre es Janji Soy China, pero criada en Puerto Rico Me mudé para Nueva York por 15 años Y hace un año regresé a vivir a Puerto Rico En este tiempo he rescatado perros He explorado diferentes pueblos de mi isla Así que si te interesa tantito de mi vida Suscríbete a mi canal Sí Otro día Otro vlog Adivina a qué me levanté Estos muertos me van a matar Estoy guiando estilo abuela Janji Ya me arreglaron la goma En verdad que eso fue el proceso más fácil de lo que pensé Ya estoy ready, estoy set, ya podéis para el gym Lo único malo es que me paré afuera y los mosquitos me comieron viva Y ahora tengo como 40 mil picas Son de mosquitos Aguá Estos muertos me van a matar En medio de los mosquitos me van a matar En mi vestido No me voy a preguntar En mi vestido qué pasó lolita mami vamos a sacar a tu bebé la tengo en un crate porque cuando le pongo el playpen a flor esa nena brinca brinca y se sale son la tengo aquí en su libro playpen cuando no estoy en casa y cuando puedo que te dejo que salga y juegue arreglaron la goma pero todavía tengo la notificación y creo que es porque tengo que llenar la goma que se que se explotó no se explotó de deflated tire voy a llenar la 35 sabes Janji está preparada compré this thing que ni sé cómo usarlo pero we're gonna figure it out psi portable air compressor okay let me read the instruction manual that should help yo no sé si soy yo pero yo odio leer las instrucciones manuals ya han sido mecanica no me jodas ay dios ok esto ha sido un día hacer cosas del trabajo todavía tengo bolsas de march que tengo que empacar y tengo que editar un video para hopefully subirlo hoy so i need to like clone myself i would love to clone myself si alguien sabe cómo let me know porque estaría brutal i would get so much more done desayuno es protein shake it doesn't look very nice ahora mismo pero no tengo tiempo para hacerme un desayuno de verdad so esto va resolver por ahora normalmente me baño después del gym pero hoy como que no sude mucho yo no sudo mucho cuando hago upper body pero como voy a estar haciendo todo el día anyways me voy a bañar por la noche pero si me voy a grabar la cara bienvenido a mi baño ok para los que siempre me preguntan about my skin care aquí te voy a dar el Janji skin care routine usando este face wash de doctor senovia es un acne cleanser soy bueno para los pimples como se dice pimples en español pimplation y últimamente no sé si el estrés no sé si es la vida la viejez maybe i'm going through like quarter life skin changes y luego tengo que grabar las manos antes de grabarme la cara para los ojos estoy usando este mirad retinol eye cream estos ojitos que un prescription para el acne de acne medication en benzoyl peroxide y entonces pende maysen y lo que hago es que están dando unos breakouts aquí y pues estoy poniéndome medicamento de acné para que no me salga pongo donde estoy sintiendo que me vienen unos breakouts ahora mismo estoy usando este moisturizer hidratante de replenix sunscare y aunque yo voy a estar en casa yo siempre me pongo protector solar porque así es que te puedes proteger la cara del sol que te da tu lugar te da mancha y aunque tú te andres tu casa el sol pasa por las ventanas que tú haces cositas flor todavía no está adoptada se quedó aquí hay contra no me muerda baby come here lola porqué tú estás tan sucia oh my god why are you green crie crie time no Me voy a hacer unos revueltillos rapiditos Me olvidé mis pickles Como se va a poder olvidar mis pickles Que alguna vez yo me comí un sándwich con pickles Y alguien me puso en los comentarios como que eso es cosa de gringo Que comer pickles con tu sándwich A mí no me importa un carajo los 100 gringos o lo que sea A mí me gustan los pickles con mis sándwiches Me como pickles con mis sándwiches O sea que, ¿por qué me están juzgando, coño? Mayonesa con mi tostada porque soy una mayonesa girl Esta es mayonesa japonesa, se llama Kewpie Sabe mucho mejor que la mayonesa normal No la he conseguido aquí en Puerto Rico Si ustedes saben dónde la puedo comprar en Puerto Rico, me avisan Pero yo siempre la traigo en Nueva York Aprovecho Soy una chica feliz En un mundo feliz Bueno, qué rico es la comida Y qué bendición es poder tener comida Son unas cosas que nosotros no lo pensamos de día a día Porque lo tenemos Pero tener la opción de comer Y tener comida para comer Es una bendición total Hay gente en este mundo que no tiene para comer Yo no soy un picky eater Yo como de todo Yo pruebo de todo Si tengo hambre, me lo como Yo soy un picky Me veo asquerosa Porque acabo de terminar el gym Hice un mega-heat workout Y entrené dos de mi amiga Y...they were dead Así que fue bueno ¡Para para PetSmart! ¡Para para PetSmart! ¡Para para PetSmart! Vea por ahí Ahí tengo también comida de lata para Lola y Mocha Que se la mezclo con la comida Siempre le compro pop y food a los perritos de la calle Porque tiene más nutrición Eso voy a dejar esto en el carro Y siempre lo tengo ahí por si acaso ¡Venela! No quieren que el gente crea que Estoy tratando de mostrar que yo le compro comida a los perritos de la calle Si estoy compartiendo con ustedes que cuando yo voy a Petsmart a comprarle comida a Peanuts Se la compro a Lola, se la compro a Moca, se la compro a los Puppies Y le compro comida a los perritos realingos de la calle Por lo menos si no puedo rescatarlo, puedo darle comida y no tienen que sufrir hambre ese día Comparto esas partes porque creo que hay que empezar a, tú sabes, a empezar una conciencia De que si podemos ayudar, deberíamos de ayudar porque ¿Cuánto me cuesta una lata de comida? Un dólar y cuarenta centavos Esa lata de comida puede alimentar un animalito por ese día y no va a tener hambre It's like little things, a veces nosotros nos envolvemos como que diablo Yo no puedo hacer una diferencia grande porque no puedo rescatar, no puedo hacer esto Porque no puedo hacer algo, porque no puedo tomar la acción grande Pero la acción es pequeña Si todos nosotros hacemos una acción pequeñita en nuestras vidas Para ayudar en una causa que nosotros nos sentimos bien apasionados Para mí, por lo menos, es esto de los animales y los perros realingos Imagínate, cien personas en el mismo pueblo, en la misma comunidad Haciendo acciones pequeñitas, juntos La diferencia que nosotros podemos hacer Y veo la montaña Y mano, como que mi reflexión del día completamente cambia Son papaya ¿Papaya? Aguacate Aguacate Wow Esto es hukia Aguacate